Música 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 ¿Loco usted? Chico, de verdad. Qué tarato. ¿Cómo van a hacer una cosa así? ¿Qué tienen dos años que estuvieron jugando al fútbol acá? ¿Cómo van a hacer esto con las plantas? ¿Estás loco vos? No, 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 no. No seas fagote, viejo, no seas fagote. Alejo. Pero hay que cuidar las cosas, caramba. Son las plantas que uno... Déjeme, amor. Que uno cuida, que uno riega, viejo. Parecen dos chiquilines. Haceme el favor, no agarren las cosas así. Dejá, dejá, dejá. No, no, no. No, no, van a levantar todos ustedes, van a acomodar todos. Cuando yo me fui, esta casa estaba perfecta. ¿Sério? ¿Viste? Parece que están poniendo. De verdad, Lesslie. Por favor. Pase una pregunta, quiero saber cómo te fue, ¿no? Me fue bien, pero llego acá y me amargo al ver que dos chiquilines como ustedes hacen este destrozo en la casa, viejo. Dos tarados. Alejo, movete, por favor. Corrime, Darío, todo eso. La voy a acostar a la gorda. ¿Ustedes están cargando, en serio? ¿Están cargando a nosotros? Bueno, yo voy a estudiar. Chesil, lárgame un datito de tu novio. No es mi novio todavía. No sé, ¿qué querés que te diga? ¿Está bueno? Es re bueno. Empezamos mal, es re bueno, es re dulce. Piernas, hombros, abdominales. Ay, no sé, no le miro esas cosas, qué sé yo. Fijate vos, no sé. Fijate vos, este paso, nena, lo voy a conocer el día del arquero. ¿Y vos? El chico este que te llama, ¿por qué no me lo presentás vos? Yo no tengo ningún problema en presentártelo. ¿Te dije que era taxista? ¿Cómo taxista? No sé, taxista, tiene un taxi. Taxi, balderista, ¿sabés qué taxista? Te digo, si todos los taxistas fueran así, no me compro un auto nunca más en mi vida. Yo lo voy a llamar. Un bolsito. No me acostó, ¿eh? Realmente se durmió. ¿Tené el teléfono? No, 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 chicos. ¿Dónde está? ¿Hola? ¿Se le parte de quién? A ver, un segundo. Mir, para vos, Mir. Mir. Hola. Hola. Alejito, ¿cómo andás? Che, escuchame, mañana tipo una y media, ¿qué haces? Eh, no sé, dejá que vea la agenda. Bueno, y mi agenda, ¿por qué no te haces un agujerito que tengo ganas que conozcas a alguien? ¿Sí? Eh, sí. ¿Sí? Eh, bueno, bueno, yo después te llamo y arreglamos bien el lugar. Pero mañana está bien. Sí, bueno. Bueno, bueno, chau. Eh, ¿quién es Mirta? ¿Qué te pasa? Es una persona, es una persona, Mirta, es una... Mirta, hacer una silla no va a ser, pero digo, cómo es linda. ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? Brocha. Eh, por favor. Dejáte de grabar con el patio. Eh, tranquilo. Si estoy poniendo a la mesa. No, no te veo, repartí. Perdón, Rocha, usted me dio los platos y se lo estoy poniendo... No, por favor. No, no, por favor. Mi amor, pensemos en Colonia, pensemos en Colonia, por favor. Ojalá, no puedo pensar en nada. Me recalienta, me hacen gritar y saben que a mí no me gusta gritar. Ah, yo tengo una amiga mía, Connie, sí. Connie fue a Colonia con los papás y se subieron a caballo, hicieron de todo. No, yo cuando vayamos, yo también iré a caballo. Darío, es para vos. Hablame mejor, ¿eh? ¿Qué haces, Juli? ¿Qué haces? Bien, vos. ¿Te puedo decir, por favor, que quiero hablar con Julieta? No, hablame bien. Bueno, hablame bien, está bien. No discutamos, viste, todo el día te voy discutiendo. ¿Qué pasó? Eh, bueno, vengo a hablarte. Vengo a hablarte porque la verdad que esta situación es horrible. Me dejaste muy mal en el taller. Creo que no me lo merezco. Eh... Me puse mal. Juli. ¿Qué? No es así, me parece. ¿Qué no es así? Pero no sé lo que... Pero para vos nunca es el momento, viejo. ¿Cuál es el problema? Pero no sé, pero para... Yo tengo que saber así, no quiero seguir, Darío. No quiero seguir así. ¿De seguir de qué? No entiendo de qué estás hablando. Claro, yo tengo que saber que soy tú. ¿Qué quiere? ¿Qué es lo que quieres? Soy amiga, soy amante tuya. Soy la que te lleva la casa. ¿Amante? ¿Qué? Perdón. Vámonos. Viva. Bueno, perdón. No, que bueno. Hola. Por favor. Bueno, que bueno. Pero no grite, te transitamos hablando. Sí, a ver, no me necesito porque quiero saber que sos. Darío, para vos, Silvia. Tomá. Darío, Darío, ¿te podés hacerte cargo de una chavada telefónica? Tomá. Por favor. Tomá, Darío, tomá. Mil, hola. Eh, sí. Eh, bueno, yo también tengo que hablar con vos. ¿Puede ser a eso de la una y media? ¿Qué pasa? Eh, me asustaste. ¿Por qué no, no venís a dormir, mujer? No puedo dormir. Tengo una cosa acá en el pecho que no sé. ¿Por qué la llamís a ver que te venga a ver o...? No es eso, Benito. Es que tengo tantas ganas de llorar que no sé qué me pasa. Pero, ¿qué pasa? ¿Cree que te haga un tecito o algo? No, la verdad es que no sé ni lo que quiero. Vení. Vení, vamos a dormir, vení. 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 El de al lado también me había hecho un arroz lindo. Sí, pero no se puede comparar, padre. ¿Pero sabe por qué? ¿Sabes cuál es el secreto? Se lo digo a usted en el oído. El ajo. El ajo tiene que ser un insinuado. Es un sabor insinuado. El ajo nos trae recuerdos de cuando era infancia. Es verdad. Entonces hay que dosificar el ajo. Veo que la gente pica, pica y pone ajo. Yo el ajo lo pongo enterito. Lo dejo que se vaya macerando. Claro, pero, pero, pero. A mí me parece, no sé usted qué piensa, ¿no? Pero yo creo que, ¿sabe por qué ganó usted? Porque el arroz suyo tenía sentimiento, Cane. Era un arroz con sentimiento. Los otros podían estar ricos, pero el suyo tenía sentimiento. Ahí está. Ese olor sí, el ajo. Ahí está. Ese sentimiento. El que nos hacía acordar. Todo me ha poner en la vida de sentimiento. Y el otro no. Y el que sabe comer, sabe esperar. El que sabe comer, sabe esperar. Claro, y el que sabe esperar también sabe comer. Siempre es así. Bueno, eh. Ahora Silvio, bárbaro, ¿eh? Sí, ¿qué? Y le caímos bien, Silvio, soldado. Ah, sí, ¿no? Le di un bol para que le lleve a la patrona, pero no sé si lo haces. ¿Tiene patrona, él? Estaba con... No, no sé ahora. No sé, no sé. Qué prestancia que tiene. Qué maquillaje. Mire cómo me dejó, pan. Ah, sí. Cuando lo fui a abrazar me me ha dicho todo. Porque se maquilla mucho en televisión. Sí, los hombres y las mujeres. Eso me ha gustado cuando me maquillaba. Pani, cambiando de tema, quiero hablar una cosita de usted. Vio que Loli está convencida que viene a Colonia con nosotros, ¿no? Y yo creo que, de verdad, ella no tiene que venir. No sé qué piensa usted. Porque faltó mucho el colegio. Le queda poca falta. Sí, no, no. Le digo más. Menos más que está Isabel acá. No, así no. La puede quedar. Porque nosotros... No, nosotros dos no sirven para nada. Sobre todo, Darío, la verdad. Dos. Gracias. ¿Eh? Ganso Nero.